Hey, hey, hongo blanco sobre negro, termino este juego de dos. Hey, hey, no me tienes ni te tengo, ya no deberás decirlo. Hey, hey, tú a lo tuyo y yo a lo mío, comenzó una nueva fusión. Hey, hey, tú no quieres, yo no quiero, ya no deberás mentirlo. Y al amanecer que pienso en ti, entra la duda de saber si piensas en mí. Por la tarde si te veo partir, pienso y no me animo, no soy tu destino. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar, que no logro borrar tu mirada en todo el día. En la noche trato de olvidar, pero te recuerdo, intento y no puedo. Cuando duermo te comienzo a soñar, que no logro borrar tu mirada en todo el día de mí.